Hola, buenos días. Bueno, espero que estén bien y que nada, que este sea un fin de semana bien productivo para todos, para todos. Voy a hacer este breve nuestra fanpage para hablar brevemente de información que obviamente hemos venido difundiendo y que durante toda la noche, incluso la madrugada y la mañana de hoy, ha venido siendo ratificada por las autoridades del Ministerio de Salud del Perú, como también hemos estado en coordinación con el representante del ATNUR en el Perú, Federico Agusti. Tal como dijimos días atrás, en el marco de lo que es la nueva estrategia de vacunación con enfoque territorial para la vacunación contra la COVID-19, se estableció y se decidió, como en efecto ya se comenzó a hacer, incorporar en el padrón único de vacunación contra la COVID-19 a los extranjeros y obviamente, en este caso bien particular, a los ciudadanos venezolanos. ¿Quiénes han sido incorporados? Todos aquellos que tienen permiso temporal de permanencia, carnet de extranjería o que estando en situación migratoria irregular, procedieron a preinscribirse o registrarse en el módulo de preinscripción para personas extranjeras en situación migratoria irregular. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos aquellos que reposan sus datos en la base de migraciones, migraciones la entregó al Ministerio de Salud y desde el día de ayer progresivamente fue, está siendo incorporada esta data a este registro para la vacunación y que progresivamente lo vamos a ver reflejado al momento de hacer la consulta. A la mañana de hoy, representantes del MINSA ya me confirmaron que toda la data ha sido ya incorporada al padrón único de vacunación y que progresivamente, en la medida que se vayan haciendo las consultas, van a aparecer reflejadas. Hay que quedar y hay que dejar bien claro algo. En esta primera fase de vacunación que se está desarrollando los días 16, 17 y 18 de abril, sólo le corresponde a todos aquellos adultos mayores de 80 años de edad. ¿Ok? O sea, todos aquellos que sean adultos mayores y en este caso, nuestros abuelas y abuelos venezolanos mayores de 80 años de edad, tienen el derecho a vacunarse contra la COVID-19. En este caso, el Lima Metropolitana y el Callao, que es como ha sido establecido para estos días 16, 17 y 18. Y lo que corresponde es, en primer lugar, tratar de evidenciar que aparezcan reflejados en este padrón único, haciendo la consulta a través del enlace que se ha abierto desde la página pongoelhombro.gov.pe, pongoelhombro.gov.pe. También pueden ver el enlace desde nuestra bio en la cuenta de Instagram de Unión Venezolana, como también en nuestro fanpage lo estamos dejando en esta publicación. Igual lo vamos a dejar luego en esta publicación cuando la hayamos colgado. Ahora bien, ¿qué puede suceder en este momento? Que un adulto mayor, en este caso venezolano, repito, es para los extranjeros, pero en este caso un adulto mayor de nacionalidad venezolana, o sea, alguien mayor de 80 años de edad, que no aparezca en el padrón todavía porque se está progresivamente subiendo la información. Pues bien, este adulto mayor de 80 años de edad con su carnet de extranjería, con su PTP o con su pasaporte, ¿verdad? Independientemente que no aparezca en el registro a la hora de hacer la consulta, con su PTP, su carnet de extranjería o su pasaporte y un recibo de luz o de teléfono donde aparezca la dirección donde reside, puede dirigirse a uno de los 11 puntos de vacunación que están establecidos en este momento en Lima Metropolitana y el Callao. ¿Ok? Entonces, si algún adulto mayor de 80 años de edad venezolano, porque obviamente le estoy hablando a los venezolanos en este momento, aunque la medida es para los extranjeros, pero yo le estoy hablando a los venezolanos. Si un adulto mayor de 80 años de edad no aparece, sus datos no aparecen en el padrón único de vacunación al momento de hacer la consulta, puede ir con su documento de identidad, un recibo de luz o un recibo o un recibo o un recibo de teléfono, ir a uno de los 11 centros de vacunación que aquí también les vamos a dejar donde pueden hacer la consulta, en donde están estos 11 centros de vacunación. Yo los voy a mencionar ahora, pero para que tengan la dirección exacta, les voy a dejar ahora al colgar el video la dirección, el enlace donde pueden ubicar la dirección exacta, como también la van a poder encontrar en la bio de la cuenta de Unión Venezolana en Perú, de Instagram. Ustedes se van a la bio de la cuenta de Unión Venezolana en Perú y ahí va a encontrar unos enlaces y entre ellos está el de la ubicación exacta de estos 11 centros de votación. Aquí dice Luis P56, habrán como 10 venezolanos con 80 años en el Perú. Bueno, imagínate que hay un poco más de 4.000 venezolanas y venezolanas mayores de 80 años de edad. Así que esos 4.000 venezolanos mayores y venezolanas mayores de 80 años de edad van a tener derecho a vacunarse en esta oportunidad. Y si fuese en 10, 10 se podrían vacunar. Ahora, lo que no podemos ir es en contra de una estrategia que definitivamente ha sido establecida para todos en general, para peruanos y para cualquier otro extranjero. Así que todos aquellos adultos mayores de 80 años de edad, así no aparezcan, en este caso el de los venezolanos, aún no aparezcan en el padrón único de vacunación, pueden ir con su documento de identidad, el PTP, el carnet de extranjería o su pasaporte, pueden ir donde se puede evidenciar que tienen 80 años o más, pueden ir a uno de estos 11 centros de vacunación con un recibo de luz, un recibo de teléfono, por supuesto, en donde se establezca que vive, debe ir al centro de vacunación más cercano a su domicilio. Y recuerden algo, siempre protegiéndose, más aún, cuando se trata de personas longevas. Deben ir con su tapabocas doble, si es posible, con protector facial, obviamente manteniendo el distanciamiento social, llevar alcohol para que se estén rociando en las manos de manera permanente, llevarle un banquito, por si hay que esperar, mientras entran al lugar donde van a poder cómodamente esperar. ¿Cuáles son estos centros de vacunación? En el campo de Marte, ¿verdad? Para los que residen en los distritos de Breña y en el cercado de Lima. En la Videna, para todos aquellos que viven en los distritos de La Victoria, San Isidro y San Luis. En el Parque de las Leyendas, para todos aquellos que viven en los distritos de San Miguel y Magdalena del Mar. En la playa Miller, para todos aquellos que viven en los distritos de Jesús María y Lince. En el Salud de San Borja, para todos aquellos que viven en el distrito de San Borja. En Lima, para los que viven en Lima Norte, será en el Colegio Coronel Alfredo Bonifaz. Para todos aquellos que viven en el Rima, pueden ir al Colegio Coronel Alfredo Bonifaz. Y para los que viven en los distritos de Independencia y en Los Olivos, deben ir a Plaza Norte, ¿verdad? Los que viven en Independencia y en Los Olivos deben ir a Plaza Norte. Los que viven en Lima Sur deben ir a los centros de vacunación. En el caso de los que viven en Chorrillos deben ir al Colegio Pedro Ruiz Gallo. Para los que viven en Villa El Salvador, deben ir al Polideportivo de Villa El Salvador. Y los que viven en los distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, deben ir al Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo. Y todos aquellos que viven en el Callao, que viven en Carmes de la Legua, la Punta, Bellavista y La Perla, deben ir a la Fortaleza Real Felipe y ahí está el centro de vacunación donde podrán recibir esta vacuna. En el caso de que algún adulto mayor a 80 años de edad acudiera o acudiese a uno de estos centros de vacunación y tuviese algún tipo de inconveniente, puede llamar al número 113 o al número 107. Pero también, como estamos en permanente comunicación con las autoridades del MinSA, y precisamente hoy estuvimos hablando sobre este tema, sobre la posibilidad de que por desinformación o por falta de articulación en algún punto, no sé que pudiera o no hubiese la posibilidad de que alguien accediera mayor de 80 años de edad a vacunarse, ¿cómo haría? Lo que quedamos fue en que se podría llamar a estos dos números de MinSA y de salud al 113 y al 107, pero también todos aquellos que tengan algún tipo de dificultad pueden comunicarse a través del correo, vulnerabilidad arroba unión bp punto org, vulnerabilidad arroba unión bp punto org aquí dice que no se escucha se fue el audio bueno, bueno, se fue el audio en el mío vamos a apuntar aquí no sé si se escucha ahora bueno me dicen que se fue el audio, bueno, si tengo que volverlo a hacer, lo hacemos ok, bueno, no sé, no sé qué satisfacción le genera a algunos acá el que no se escuche el audio si te incomoda el que una información tan valiosa pueda ser suministrada en este momento sencillamente no sé qué haces viendo lo que yo, lo que yo hablo definitivamente este tipo de mediocres tanto hombres como mujeres, que lo que está pendiente es de suestimar las cosas buenas que se hacen definitivamente son las cosas, el tipo de personas que hay que dejar que se sigan revolcando en sus propias miserias definitivamente, ok repito, si te da satisfacción bueno, el que algo pueda salir mal bueno, sigue revolcándote en tus propias miserias ok, tus propias miserias humanas en el caso nuestro seguimos trabajando para ver cómo logramos que el mayor número de venezolanos pueda acceder a un mayor número de beneficios voy a repetir los voy a repetir nuevamente los puntos de vacunación recuerden que son sólo 11 que son sólo 11 para 22 distritos en esta primera etapa de la nueva estrategia de vacunación con enfoque territorial que se va a ir ampliando en los próximos días no solamente a otros distritos de Lima Metropolitana y de El Callao sino también a otras provincias otros departamentos del Perú igual repito todos los puntos de vacunación yo voy a dejar el enlace acá también lo pueden ver en la biografía en la bio de Unión Venezolana en Perú en nuestra cuenta también lo pueden ver en el Facebook ahí la van a poder ver para que vean las direcciones exactas paso a mencionarlo nuevamente cuáles son y recuerden que en esta oportunidad hoy y mañana ¿verdad? es sólo para mayores de 80 años de edad y corramos la voz para que cualquier abuelito pueda ser llevado y sea vacunado y recuerden si no aparece en el padrón de vacunación todavía que vaya con su documento de identidad PTP, carnet de extranjería, pasaporte donde se evidencie que tiene más de 80 años o más y un recibo de servicio lujo teléfono donde se pueda ver donde se pueda ver donde reside repito nuevamente los puntos de vacunación pero repito esos van a estar tanto en Instagram como en nuestra bio en la cuenta de Unión Venezolana en Perú en Lima Centro es en el campo de Marte y es para los que vivan en Breña y en el cercado de Lima en la Videna que es otro de los puntos de vacunación es para quienes residan en los distritos de La Victoria San Isidro y San Luis en el Parque de las Leyendas para todos aquellos que vivan en los distritos de San Miguel y Magdalena del Mar en Playa Miller para todos aquellos que viven en los distritos de Jesús María y Lince en el Salud de San Borja para todos aquellos que viven en el distrito de San Borja en el caso de los que viven en Lima Norte los que viven en el distrito del RIMAP les corresponde en el Colegio Coronel Alfredo Bonifaz y los que viven en los distritos de Independencia y Los Olivos les corresponde en Plaza Norte en el caso de Lima Sur los que viven en el distrito de Chorrillos les corresponden en el Colegio Pedro Ruiz Gallo y los que viven en Villa El Salvador en el Polideportivo de Villa El Salvador de igual forma todos aquellos que viven adultos mayores de 80 años de edad que viven en los distritos de Villa María del Triunfo San Juan de Miraflores les corresponde en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo y en el caso del Callao que es en la Fortaleza Real Felipe en el Callao ¿verdad? en la Fortaleza Real Felipe le corresponde le corresponde a quienes viven en el Callao en Carmen de la Legua en La Punta en Bellavista y La Perla ¿ok? repito esto se va a ir y así lo ha anunciado lo ha anunciado el Ministro y el Viceministro de Salud se va a ir ampliando en los próximos días para que obviamente progresivamente se puedan se puedan ir incorporando al mayor número de personas no solamente por edad sino también por distritos por departamentos pero en este momento lo importante es que nosotros podamos correr toda la voz que sea posible para que entonces puedan ir estos adultos mayores de 80 años de edad a vacunarse repito ya la información de los extranjeros y en este caso los venezolanos ha sido incorporada a el padrón único de vacunación y esta va a ir apareciendo progresivamente mientras se vaya cargando en el sistema pero ya se incorporó y lo que se está descargando y progresivamente va a comenzar a aparecer pero importante si hay algún abuelito tenemos 4 mil venezolanos mayores de 80 años de edad llevémoslo si están dentro de estos distritos llevémoslo para que reciban su primera dosis se puedan vacunar y obviamente podamos comenzar a protegerlos de la COVID-19 entonces el resto de la información la van a poder ver ahora cuando colguemos el video y obviamente que ahí van a encontrar mucha de esta de esta información entonces nada seguimos avanzando que Dios los bendiga hay gente preguntando sobre el PTP el nuevo PTP y la calidad humanitaria yo no tengo la autoridad para decir cuando va a comenzar solamente les puedo decir a las madres todavía no bueno si a los padres también pero primero a las madres quiero decirle a las madres que razones suficientes para celebrar este día a pesar de las dificultades no puedo decir cuándo va a arrancar el PTP no puedo decir cuánto va a arrancar la calidad humanitaria pero el que entendió entendió y el que no también ya para el día de las madres muchas madres van a estar van a van a estar felices ok estemos pendientes que en los próximos días va a aparecer publicado ya el texto único de procedimientos administrativos el TUP de migraciones que es lo único que ya está haciendo falta para que play arranque este proceso los distritos que no mencioné ya hay que esperar el otro fin de semana que se anuncie entonces cuáles son los distritos que se van incorporando y los centros de vacunación que les corresponde pero nada bueno gracias que Dios los bendiga el registro de ingenieros pendiente esta semana hemos estado en conversaciones durante las últimas dos semanas con el colegio de ingenieros la licenciada Ligia Barreto que se van incorporando